Gracias señor Bosch. Miren, el viernes pasado asistimos a un reconocimiento especial que nos hiciesen del galardón, el premio puertoplateños sobresalientes. Uno se siente muy bien porque yo no soy de Puerto Plata y este premio premia a los puertoplateños sobresalientes. De hecho, el homenajeado principal fue Kenny Grullón, que es de Puerto Plata. Si escuchan algún ruido es que recuerden que toda esta semana se está rodando parte de la película Freddy y aquí van a pasar cosas muy emocionantes porque se está recreando todo lo que es el set del gordo de la semana y todas esas cosas. De manera que si ustedes escuchan algún ruido es por eso. Ahí está César Hernández recibiendo por, en representación de Domingo Bermúdez. También se entregó un premio a color visión. Y yo creo que uno se siente muy bien de que la gente reconozca el año pasado, me invitaron y yo no pude ir. Y este año volvieron y me invitaron, hice todo el esfuerzo para estar allí. Y si podemos ver un poquito cuando... La provincia de Puerto Plata, el general de la policía... Cuando nos entre... Sí, vamos a ver, para ponerlo en el cue que va, porque realmente estamos contra el tiempo. Pero había muchas personalidades, mucha gente interesante, ¿no? Vamos a ver, Puerto Plata. Muchísimas gracias, Puerto Plata. Me siento muy bien cuando veo también este renacer turístico de Puerto Plata, que es una de las principales fuentes, ¿no? De donde se sustenta este pueblo maravilloso de Puerto Plata. Muchísimas gracias, Puerto Plata. Tal y como usted dice, color visión es la casa del talento dominicano. Es tu canal de siempre. En noviembre estaremos cumpliendo 50 años. Nuestro CEO, el señor Domingo Bermúdez, quien es el gerente general, no pudo estar esta noche en Puerto Plata. Y nos mandó, ¿por qué? Iván, ustedes saben, es el productor general de nuestro show de mediodía también, por donde te han pasado todos los talentos. Yo creo que Kenny también, que a quien está dedicada esta gala, sabe muy bien las oportunidades y que ha dado color visión. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos los organizadores de esta premiación. Nos sentimos muy bien y nos sentimos muy bien en Puerto Plata. Muchas muestras de cariño, de gente que son fanáticos del show, del mediodía. Realmente eso nos compromete a ser cada vez mejores.